Chicos, quiero mostrarles cómo quedó el cuarto porque ya terminamos de colocar las cortinas. Les estoy grabando con el teléfono porque, bueno, ya saben que mi cámara me pone esto oscuro porque estamos en contraluz. Y con mi teléfono nunca pasa y les dije que en ese sentido me gusta grabar con el teléfono, pero normalmente de resto no. Pero nada, les quiero mostrar para que vean cómo quedó esto con las cortinas. Déjenme ponerlos más de lejos para que lo puedan ver mejor. Y bueno, este también es otro setting que no me encanta utilizar mucho porque le baja la calidad, pero ahí está. El cuarto con las cortinas puestas está espectacular. Tengo que quitarle el tag aquí, pero no lo hicimos, se me olvidó, me di cuenta después. Y ya empuje la cama, pero no me acordaba que eso negro todavía se veía. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Entonces solamente me faltan mis lamparitas y eso sería todo, pero así se ve. Me encanta. Ayer le dije a Peter, oh my God, ya quiero dormir en este cuarto. Y le dije, vamos a dormir aquí, vamos a ver peli, no sé qué. Y yo le dije, no, 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 mañana, porque hoy llega mi mamá. Quiero tener todo limpio porque si no sería ponerme a lavar y no tengo tiempo porque ya tengo que salir a buscar a mi mamá. Entonces le dije, no, 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 no. Cuando la gente se vaya, le voy a decir para que dormamos aquí porque quedó demasiado rico. Me faltan mis lamparitas, las voy a comprar pronto. Las voy a poner y ya este cuarto estaría terminado. Ya vamos de salida, chicos. Mi mamá llega a las 12 y 44. Son las 11 y 50, ya voy para allá. Es una hora. Es en Orlando, pues. Entonces es una hora. Pero quién sabe si llegan antes o después. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, vamos a buscar a mi madre. Oh my God, no puedo creer. Estamos en la semana del baby shower. Ya estoy demasiado emocionada. Yo en mi vida he ido a un baby shower. Nunca he ido porque obviamente no he tenido personas como cercanas para ir a un baby shower. Entonces por eso nunca he ido. Pero vamos a ver qué tal. Así que el primer baby shower que voy a ir va a ser el mío. Literal va a ser el mío. Pero el día de hoy, nada, como les digo, voy a buscar a mi mamá. Como vamos a estar allá, quiero pasar a la tienda asiática. A ver si en la noche le hago ramen a Peter y dumplings. Porque cuando no le hago, me empieza a decir que no le he hecho dumpling como a él le encanta. Entonces aprovechamos eso y nosotros a ver qué hacemos. Me gustaría comerme como un pescado de sojas, una tilapia. Me gustaría, de verdad. Peter me puso el tanque de gas. Él me dijo que la gente me podía ayudar a montarlo en el carro. Y yo dije, ah, ok. Entonces si me ayudan, quiero llenarlo. Ya no quiero de verdad seguir cocinando adentro de la casa. Especialmente cuando hago bistecsito y cosas así. I don't like it. Pero nada, vamos para allá. Mi mamá me va a ver con mi barriga. Y vamos a hacer eso. También voy a aprovechar. Tenemos cositas que agarrar en la dola para el shower. Entonces vamos a aprovechar. Mañana me toca ya hacerme mi examen de la glucosa, chicos. No tengo nervios. O sea, tengo nervios, pero no tengo nervios. Porque uno tiene que estar claro que si te llega a dar positivo, o sea, si llegas a tener diabetes estacional, no eres tú, sino la placenta. Entonces, pues, yo creo, no he escuchado, no sé, no me he puesto a investigar, pero creo que tú no te quedas teniendo diabetes. Creo. O sea, si ustedes saben, corríjame. Pero creo que no, porque no eres tú la que tienes el diabetes como tal. Entonces, por eso yo no siento como que hice miedo por esa razón. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y mañana, pues, es que no puedo creer. Ya el viernes tenemos que ir tempranito donde Milagro. Y las semanas, miren, vuelan, señores. Entonces, el jueves deberíamos tener ya todo listo, los postres que yo quiero hacer, lo quiero hacer yo. Porque es fácil, es fácil. Obviamente se los va a mostrar. Mi mamá va a hacer la carne molida porque a mí me encanta la carne molida que hace mi mamá. Pero esta vez lo vamos a hacer tipo más para tacos. Porque normalmente yo hago carne molida, pero yo hago mi carne molida típica, ¿verdad? La venezolana, con bastantes aliños y eso. Pero esta vez, pues, que sea más tipo de taco, ¿me entiendes? Entonces, mi mamá tiene que hacer eso el jueves. Y el viernes tenemos que arrancar a donde Milagro. Ayudar con los globos y todo eso. También tenemos que tener mi centro mesa listo. Eso probablemente el miércoles nos enfocamos en eso. Porque me llegaron unas cositas para el Baby Shark que cuando lleguemos a casa, pues, se los voy a mostrar. Esta semana va a ser ocupadísima. Sé que les voy a subir video probablemente el miércoles. Pero mañana, hoy no pude. Obviamente, mañana no puedo. Porque tengo que hacerme mi examen de sangre temprano. Y uno tiene que estar una hora ya. Entonces, pues, no me va a dar tiempo. El miércoles subo. El jueves, el jueves, pues, el jueves también. Pero ya creo que ya, pues, obviamente el viernes no. El sábado tampoco. El domingo puede ser que el domingo... Esta semana no los va a poder subir. Esa es la realidad. Pero bueno, nada, chicos. Voy a manejar. Voy a llegar a la una. Perfecto. Perfecto. Siempre es mejor que mi mamá me espere a que yo las tenga que esperar. Porque allá no hay estacionamiento. Sino que tendría que estar puro dando, pues, vuelta y vuelta y vuelta. Ya viene mi mamá. Vamos a comer pho aquí, chicos. Al lado de... Bueno, donde los he traído últimamente. Con mi mamá. Así que, bueno, vamos a ver qué vamos a pedir. Miren, ya llegó el pho. Qué delicia. Mi mamá y yo comemos el mismo. Así que se está comiendo muy buen provecho. Estamos aquí en la tienda china, chicos. El que está al lado del pho. Vamos a ver aquí. Ahora ya es donde vivíamos en... En Orlando. Ajá. Estaba en $1.80 y mira aquí. No, pero sí. A mí me dijo en... ¿Cómo se llama? En Texas también está así. Un momento. Wow, mira, este está suavecito. Pineapple. No, esto es $2.75 más. ¿Y este es el que te gusta a ti? ¿Este es el que te gusta a ti? Sí, no, barbecue. Así va. No chasio, pero bueno. Sí, es el barbecue. Wow. No sé si pruébalo. Puedo comer uno. Estamos esperando a que nos atiendan aquí. Porque queremos pescado para comer en la noche. Ah, verdad, sí. Es como el payutón, no hay que secarlo. Puede ser cualquiera. ¿Dónde está la tilapia? No, ese no es tilapia. Fargo. Fácil. Bueno, vamos a preguntar ahorita. Estamos buscando tilapia para comer en la noche. Miren, vine a matar el antojo. Abrechado que estamos pasando por aquí y a comérmelo con mi mamá. Estamos en Costco. Vamos a ordenarlo aquí, chicos. Es este. Pero queremos esta vez de vainilla y chocolate. Miren, aquí está. Qué delicia. Solamente vinimos a esto. Chicos, con vainilla sabe mejor. Con pura vainilla. Pero el chocolate, o sea, el helado de chocolate está bueno. Solo. Pero no combina con la fresa. ¿Verdad, po? Para ti. Para mí. Sí, puede ser que hay gente que le guste. Y para mi mamá tampoco. Pero puede ser que a ustedes le guste. Vamos a la dólar, chicos. Vamos a comprar las cosas que necesitamos para el base shower. Que tienen que ser aquí. De la dólar. Por acá ya tenemos aquí esto. Esto es para hacer los dulcecitos que quiero hacer. Cracker para el cheese board. Esta vez no vamos a llevar tanto porque no es tanta gente. Mi boda lo compramos aquí también. Y a todo el mundo le encantó estos. Especialmente estos. Y estoy viendo aquí ahorita los trades. Estos que necesitamos. Pero necesito saber con exactitud cuál es el tamaño para la cosa esta de la comida. Yo creo que debería ser esto. Voy a buscar ahorita. Ya tenemos aquí varias cositas. Lo que necesitamos. Y miren. No sabía que vendían gift cards. Así que voy a aprovechar. Y vamos a llevar el gift card para el regalo que vamos a dar para el juego. Bueno, chicos. Mi mamá va a poner todas estas cosas. Bueno, la tengo que ayudar para que ella sepa. Pero les quiero mostrar cositas que me llegaron para el baby shower. Para compartirlo con ustedes. Por cierto, compré esta bebida, chicos. Oh, my God. Uno de mis favoritos. Pero mañana me toca hacerme el examen de la glucosa. Y obviamente si sale positivo. Estas son cosas que no puedo tomar. Pero yo espero que la verdad no salga positivo ni nada por el estilo. Pero me lo tenía que comprar porque desde cuándo, desde cuándo lo quería. Bueno, déjenme mostrarles las cositas que me llegó de Amazon. Bueno, que pedí de Amazon para el baby shower. Cositas pues que obviamente hacen falta. Miren, pedí esto. Oh. Pedí esto que es para ponérselo a la torta, chicos. Yo dije, vale 3 dólares. Lo voy a pedir. Si me queda bien, lo pongo. Y miren, dice, oh baby. Creo que está perfecto. Porque yo vi algunas reseñas. Y en algunas reseñas se veía como muy grande en las tortas. Y no me gusta como ese look. Pero lo pedí para ponérselo al segundo piso tal vez. O al primer piso, no sé. Pero, así que para eso es. Todo esto se lo dejo en mi link de Amazon. Por si están interesados. Abajito en un comentario fijado. Así que vino eso. Y aquí, aquí pedí tenedores. Porque se me olvidó que necesitaba tenedores para el cheese board. Aunque tenemos 50. Sí, va a estar bien. Pero para el cheese board. Hay personas que a veces ni siquiera utilizan tenedores. Pero pedí extra. Acá. Creo que si no me equivoco, esta debe ser la bomba para inflar los globos. Porque mi mamá y yo vamos a hacer el centro mesa. Son cuatro nada más, chicos. No. No es la gran cosa. Entonces pedí la bombita que es la misma que Milagro tiene. Bueno, yo creo que esta es más chiquita. Y por acá pedí estos. Porque el juego que vamos a hacer, uno de los juegos, viene con esto. Pero yo estaba pensando, ay, a lo mejor hay personas que no van a querer ponerse el mismo cosito que otra persona se puso. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar esto. Y que cada uno tenga su propia cosita, ¿sabes? Entonces esto es para eso. Les voy a mostrar. Bueno, no los quiero abrir. Pero es esto que utiliza la gente para dormir, para taparse. Tenemos. Oh. Esto lo pedimos para el baño de invitados. Para que el pelo no caiga. Ay, pero es grandísimo. Para que el pelo no caiga. Entonces vamos a ver qué tal. Pero está cool. Entonces viene así. Y viene con esta cosita que tú le sacas y le sacas los pelitos de ahí. Está cool. Es grande. Así que vamos a ver. Ya Ochito reconoce a mi mamá. Bueno, todos los perritos. Ey. Así que bueno, eso es para eso. Ahorita lo vamos a poner. Y bueno, estos dos me emocionan muchísimo. Porque estos son los regalitos que vamos a dar para el baby shower. En inglés le dicen un favor. Un favor. No sé por qué. Pero le dicen así. Y les quiero mostrar que, por cierto, mi mamá y yo, ya después que terminamos de comer, lo vamos a hacer todo. Porque yo me puse a pensar y tenemos tantas cosas que hacer. O sea, ustedes ni se imaginan. Mañana vamos a estar todo el día afuera. Porque bueno, ya he comprado las cosas del dólar. Pero tengo que ir a Walmart. A BJ's. A Target. A comprar el agua. Ah, mi mamá va a ver la casa de... La casa que ya no es de ratas. Yo tampoco lo he visto. Así que lo vamos a ir a ver mañana. Porque vamos a ir a esa zona. Pero bueno, les voy a mostrar. Estos son, chicos. Está demasiado cool. También es de Amazon. Está demasiado chévere. Se los voy a dejar en mi link. Viene así, ¿verdad? Y miren ustedes lo que es. Oh my God, huele buenísimo. Ah, ya ni les mostré la nueva integrante que tenemos ahorita. Se la vamos a mostrar ahorita. Pero miren, déjenme mostrarles. No te oyes el calcio. Si están así. No, si soy de Lili no. Ah. Y tampoco veamos ese, ¿verdad? No, porque ahí está. Miren esta cosita tan hermosa. Son unos ositos. Y me encantó que viene con un lazo con como los colores que yo voy a estar utilizando. Y de paso, miren el tamaño que es. Yo había visto unos que son como unas velas. Y la gente decía, oh my God, esa cosita era así de chiquitico. Que no me importaba porque es un regalito, ¿verdad? Es un detalle nada más. Pero cuando vi ese yo dije, oh, este es la mujer del hombre. Y de paso, huele riquísimo. Es un jabón. Creo que es lindo. Lo pueden dejar de adorno. Lo pueden utilizar si quiere la gente. Y te viene por acá con el thank you card que vamos a estar utilizando y las bolsitas para meterlo. Voy a hacer una y se lo voy a mostrar. Lo que yo no voy a utilizar es el cordón este. Porque no me gusta, es muy rústico ya. Y bueno, agarré dos cajas. En cada caja vienen 24. Somos 35. Entonces está perfecto. Así que lo vamos a armar. A mi whole song. Huele como a... Como a huele dos. Como si usen como coco o algo así. Yo no me mantiene coco. No sé cómo explicarle el olor. Yo no, el olor no sé describirle, pero es fresco, ¿verdad? Huele rico. Entonces nada, ahí está. Eso lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a tratar de armar para no dejar todo al gol último. Miren, ya lo armé, chicos, y sería algo así. A ver, la verdad. Súper lindo. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que las bolsitas las cosieron como unas más chiquitas que otras, la boquita. Y no les cabe. Entonces tengo que ver. Así que bueno, ahí está. Está demasiado lindo. O sea, el detalle está espectacular. Dice, gracias por celebrar con nosotros. Así que esto es lo que vamos a armar, mi mamá y yo, el día de hoy. Pero tengo que ver con nosotros. Y yo, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Ok, esto lo tenemos que armar hoy. Mira, el día de hoy, 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 el día de hoy. Mmm, poco. Esto lo suena. Miren, este otro paquete, me emociona mucho también. Y miren, es de esta compañía y son cositas que necesito, miren. Una lucecita para el cuarto del bebé. Este no tiene sonido, pero este me gusta para dejarlo en su cuarto, porque si necesitas prenderlo, lo prendes rapidito. Si no me equivoco, tiene diferentes colores. Pero bueno, tú solamente lo tocas así y se prende la lucecita y es de la marca Vava Evolve. Demasiado cute. Entonces es así y tú lo haces así. Si no me equivoco, lo haces así. Un toque. Un toquecito y se prende la lucecita. Y este para dejarlo en el cuarto de él. El del sonido es para el cuarto mío. Tú vas a estar esperando a ver si me lo regalan. Hace un control, ¿no? No, el de hoy. Oh. Así que bueno, ahí está esto. Y esto. Oh, miren esto. Oh, my goodness. Díganme eso. Ajá. Hola, cuando hay eso. La cámara con el monitor. A mí ya me regalaron una cámara, pero esa cámara tú tienes que utilizar siempre tu teléfono. Y yo quería algo que yo pude... Bueno, si utilizar el teléfono está chévere porque tú no siempre cargas el teléfono. Pero yo quería algo que tuviese el monitor, porque a veces tú estás en el teléfono, así ponte en el teléfono llamando. O hablando, o lo que sea, tú necesitas un monitor para que te puedas ver, ¿verdad? Claro. Entonces, está chévere. Demasiado, demasiado cool. Súper, súper cool. Así que bueno. Como un tamaño de un teléfono, ¿no? Ajá. Un monitor. Dejen verlo. Yo nunca he visto un monitor de estos. ¿Nunca he tenido un baby? A ver. A ver, a ver. Las instrucciones. Y bueno, la cámara aquí. Miren, esta es la cámara. Si no me equivoco, este también se mueve. Está demasiado cool. Y tiene micrófono. Y ven, aquí está la pantalla. Mira, po. La pantalla. Está demasiado chévere la antenita. Y por acá está para que lo pares. ¿Ven? Súper cool. Así que muchas gracias a la marca. Va, va. Permíganme esto que obviamente es súper necesario. Miren, mi mamá me trajo. ¿Se acuerdan que les mostré la crema de Ones? Que me gustó bastante. Ella está utilizando esta de Ones. Y mira, trajo. Ya saben que Ones es una marca que es bien natural. Y tiene vitaminas C. Y me trajo esto que es un protector en barra. Y esto es para retouch. ¿Saben? Lo único es que yo me he hecho protector de color. Entonces a veces es como difícil. Y bueno, esto que para la boca. Es orgánico. También me trajo esto. Pero nada. Peter ya viene en camino, chicos. No pudimos hacer lo del refill del gas. Y vamos a comer pescado frito. Pero ahora no vamos a comer pescado frito porque eso sí no lo va a fritar en la casa. Así que mañana lo vamos a comprar. Lo vamos a rellenar. Es que fuimos. Nos paramos. Y nos dijeron que no podía porque estaba el relapa o el clima. No se podía. Pero nada. Déjenme recoger esto. Voy a empezar a cocinar porque ya viene mi esposito. Y nos vamos a poner. Vamos a hacer lo que les digo. Estas cositas que están espectaculares. Miren lo que me llegó ahorita, chicos. Es el Baby Registry de Amazon. Si alguien te compra algo en la registración de Amazon, tú puedes pedir esto gratis. Y miren, les quiero mostrar lo que me llegó. Me llegó esto que es un tetero de la marca Phillip Avent. Que es el mismo que yo voy a utilizar, pero los mismos son de vidrio. Este se lo voy a dar a mi cuñada porque ella va a utilizar este. Una barrita de proteína. Este es un suaro que es para envolver a tu bebé. Y está lindo porque es de cebrita. Y bueno, ustedes saben que estamos poniendo cositas de animalitos. Estos son los pads. Estos para que no se te bote la leche. Son cupones de descuento. Esta es la crema que... Bueno, mi mamá la va a usar, pero a mí ya no me gusta por el olor. No es que sea malo, sino que el olor no lo aguanto ahorita. Cuafor, por supuesto. Y llegó este onesie de Amazon. No sé, no dice qué talla es, pero bueno. Está súper lindo, así que ya saben. Pueden ordenar el de ustedes. Y bueno, también pueden pedir el de Target. Creo que lo voy a ordenar, no sé, vamos a ver. Pero si lo ordeno, se los voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!